Regresamos tras la pausa, nuevo aspecto para el Ayuntamiento de Ruz. Gracias a la aportación económica de la Diputación Provincial junto a fondos municipales, la Administración Local se adecua en materia de accesibilidad y transparencia. Mejora de la accesibilidad a las administraciones públicas, por lo que se han incorporado un ascensor en la Casa Consistorial dirigido a personas mayores y aquellas que tengan diversidad funcional. Se ha contado para ello con una subvención del organismo provincial de unos 40.000 euros, a los que también se han sumado otros 60.000 euros de fondos municipales para otros arreglos. El presidente de la Diputación señalaba que lo importante de estas cuantías es el reparto y la gestión que se hace de ellas desde los ayuntamientos. Hacer más accesible el ayuntamiento es un avance para facilitar a los vecinos que puedan llegar a esta Administración. Y en ese sentido he podido comprobar lo bien administrado que están estos fondos, estos en torno a 40.000 euros que la Diputación Provincial hemos destinado y además con un ascensor que está perfectamente integrado en el edificio y que además con ese esfuerzo municipal ha permitido hacer otras mejoras en un lugar de referencia como es el ayuntamiento, donde trabajan los responsables y los trabajadores municipales, pero fundamentalmente donde se atienda la gente. Luego, como bien decía el alcalde, vamos a tener la oportunidad de ver otras actuaciones del ayuntamiento en los que la Diputación Provincial, bien que hemos financiado en su integridad o bien hemos colaborado con otras Administraciones, como es Los Caminos, como es el Auditorio en el Aire Libre, un lugar que va a ser de referencia desde el punto de vista cultural para un municipio como este. En definitiva, la buena gestión. También se han finalizado las obras de otra infraestructura, como ha sido un centro multiusos construido con fondos del PFEA de los años 2013 y 2014, así como el acondicionamiento de caminos rurales mediante una subvención íntegra de la Diputación Provincial de 122.000 euros, caminos que estarán finalizados en unas dos semanas para facilitar los trabajos al agricultor de la zona. Finalmente, se construye también un auditorio al aire libre en el que se están invirtiendo recursos también de varias Administraciones.